Baby, no, eh, ¿qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está en frontear La baby es exclusive, no está fácil de hookear ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Hey, te caía en taxa